www.achiras.net.es, el portal de Girón. Oiga, el problema es que los vigilantes de tránsito no nos dan esa oportunidad para servirles a los estudiantes de puesta a puesta, por lo que dicen que tenemos que tener el título habilitante, o si no, no podemos dar ningún servicio a los estudiantes, peormente a la comunidad. ¿Ese título habilitante dónde se tramita? Eso tiene que tramitarse en las agencias de tránsito, y que conste propiamente en el permiso de operaciones para poder dar ese servicio, si no, pues no, no, no nos van a dar ese servicio jamás. ¿Ustedes como cooperativa están haciendo algún trámite al respecto? Oiga, la verdad, no por lo que necesitamos firmas de los usuarios, necesitamos todo eso, no que venga a lo mejor el jefe político, que vengan las autoridades para que nos ayuden a hacer ese trámite, para poder obtener ese permiso, para poder dar servicio, si no, está muy difícil oiga eso, sí. Mientras tanto, ustedes ya no van a acudir al menos a esta ruta, por lo que le sancionan a ustedes como conductores, como cooperativa. Claro, claro, no, no, verá, yo tengo el día 10 de enero, yo tengo audiencia en el juzgado, a la una y media de la tarde, por lo que a mí me encontraron trayendo a los alumnos y me dieron un ticket y tengo que irme al juzgado a ver si se puede hacer algo, porque no hay cómo hacer más nada. ¿Ustedes dan un servicio puerta a puerta y más económico que cualquiera de los otros buses? Claro, claro, claro. Por eso nosotros siempre hemos bajado al pongo y abajo a lenta, pero ahora no podemos dar ese servicio porque los vigilantes están, nos cogen y nos ponen un ticket. ¿Cuánto cuesta un ticket? El ticket vale como 1.200 dólares y 6 puntos menos en la licencia. ¿Ya no van a arriesgarse ustedes a eso? No, 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 nosotros ya no. Yo de mi parte no. Yo ya no voy. Si no hay el título habilitante, quién nos dé o cómo podamos hacer, yo de mi parte ya no.